¿Qué tal? Yo soy Tere Domínguez y estamos una vez más en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, transmitiendo en su canal 49 y sus cuatro emisoras de radio, este programa de Voz es Mujeres. Este programa tiene una tarea prioritaria durante todo este año porque, como recordarán, el 10 de agosto del año 2015, se decretó la alerta de violencia de género para ocho municipios en el estado de Morelos. Y ello obliga a todo el sistema público, todo el sistema público, tres poderes, tres niveles de gobierno, a establecer criterios extraordinarios para poder transversalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el comportamiento de los y las funcionarias públicas. El día de hoy tenemos a una personalidad de la Fiscalía General del Estado, quien va a tratar temas específicos que tienen que ver con esa área de procuración de justicia y la forma de procurarla con esa perspectiva de género. Ella es la licenciada Fabiola García Betanzos. Fabi, bienvenida a este tu programa. Y ella es la responsable de la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia en la Fiscalía. Como ustedes entenderán, hay una área que se acerca a las mujeres y las recibe con esa perspectiva de género y con esa sensibilidad necesaria para atender a una mujer que vive procesos de violencia en cualquier nivel. Y en este tema permanente de alerta de violencia de género, les recuerdo que es una alerta de violencia de género. Pues es un mecanismo que defiende y protege los derechos humanos de las mujeres. Y hoy en esta estrategia que tiene el gobierno de la Visión Morelos, de atenderla de forma integral y con una campaña que nos convoca el gobernador Graco Ramírez a cero tolerancia a la violencia, vamos a seguir en la dinámica en este programa Voces Mujeres, de traer a estas personalidades para que hablen cómo se comportan desde sus espacios y cuál es el impacto que tiene ese espacio de responsabilidad en las áreas sustantivas de la Fiscalía. Fabi, pues bienvenida, te doy otra vez la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál sería el objetivo, la finalidad de esta unidad que representas, Fabi, en la Fiscalía? Gracias, Tere. Antes que nada, pues muchas gracias, muy agradecida por la invitación, que siempre es importante darle difusión a este tema, que por supuesto nos interesa no nada más a las mujeres, sino a toda la sociedad en general. La importancia, bien lo dices, de esta unidad es sumamente relevante dentro de la Fiscalía General, pero también creo que como una estrategia de la alerta de violencia de género, porque forma parte de las estrategias que se fundamentan precisamente para erradicar esta violencia. La Fiscalía, como parte de sus, vuelvo a repetir, de sus estrategias, ha establecido que el 18 de noviembre del año pasado se conformara esta unidad de atención a mujeres víctimas del delito con la finalidad de que estas mujeres encontraran un espacio digno primero para poder denunciar y que pudiera darse una atención integral en lo que se refiere a la violencia. Creo que esa es la importancia de esta unidad. Finalmente, quiero decirles que hay 15 recomendaciones del grupo interinstitucional multidisciplinario que emiten cuando hacen su dictamen de revisión de toda la estructura de gobierno interna de gobierno y emitan 15 recomendaciones. Y posteriormente en la declaratoria se emiten por la CONAVIM tres medidas, sí, que es lo que hay que cubrir, que es lo que tenemos que atender todos los funcionarios y las funcionarias públicas desde nuestro espacio de participación para poder erradicar la violencia. Y la unidad es un mandato de la alerta de violencia de género. Fabi, ¿y esta unidad realmente representa cercanía con las mujeres? ¿Cómo las reciben? ¿Cuál es el trato que se les da? ¿Cómo realmente estamos teniendo esa sensibilidad con las mujeres que viven esos procesos en la violencia? Para empezar, es un área totalmente restringida, donde solamente pueden entrar las personas que están llevando a cabo un proceso ahí o que van a denunciar. Hay un área de ludoteca para los niños. Mientras que sus madres están denunciando, ellos pueden entretenerse a través de juegos que se encuentran ahí en el área. Pero sobre todo que las mujeres sepan que no van a pasar por un área de atención temprana general, sino que dentro de la unidad tenemos esta área especializada, donde son atendidas por mujeres también con perspectiva de género, que están totalmente capacitadas para brindarles la atención inmediata. Si la mujer viene en un proceso violento, que obviamente así lo entendemos, si viene en un estado emocional grave, tenemos la situación de que podemos acudir con un psicólogo para que la esté atendiendo en ese momento. Tenemos los servicios periciales muy dispuestos a atender a estas mujeres para clasificar lesiones en determinado momento. Y esto nos ha ayudado a que las mujeres se sientan en un ambiente mucho más cálido, más cómodo y que también esto ha ayudado a que ellas puedan denunciar sin el temor de decir me van a juzgar por lo que vengo a decir o me da pena o alguien me va a escuchar y se puede burlar. Esta situación creo que se ha tratado de erradicar a través de esta área especializada y nos ha dado muy buenos resultados realmente. ¿Y si tienen mucha demanda? ¿La gente se acerca fácilmente? Creo que sí. Los procesos de difusión han sido muy buenos y creo que esta parte es algo que sí nos ha... como que ha abierto los ojos a la sociedad en general porque el hecho de que haya difusión quiere decir que las mujeres saben a dónde acudir en determinado momento y que si bien es cierto el delito de violencia familiar se ha incrementado es porque han dejado de tener ese miedo a denunciar, ¿no? No es que el delito se haya incrementado por X factores sino más bien porque las mujeres han dejado de tener ese temor y dicen, bueno, ya basta de la violencia que estoy viviendo y puedo ir a denunciar con la tranquilidad de que me voy a hacer escuchada y sobre todo mi caso va a ser atendido, ¿no? Claro. Es muy importante esto que menciona la licenciada Fabi porque la mayoría de las personas que habitan este estado, que conocen este proceso de alerta, creen que hoy se emitió la alerta y mañana podemos terminar con la violencia. Sí, este es un proceso largo. Lamentablemente, quisiéramos tener la varita mágica y desaparecer ese comportamiento pero las cuestiones que tienen que ver con la conciencia humana son difíciles de transformar sobre todo en un contexto como en el que vivimos hoy. Bueno, pues vamos a ir a nuestra primera pausa, Fabi. Volvemos en unos minutos. Yo soy Tere Domínguez. Los espero no se vayan, no se alejen de su televisión. Ya regresamos a este subprograma Voces Mujeres. Los números de teléfono de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, por si quieren llamar y hacer algunos cuestionamientos, satisfacer sus dudas, es el 243-6200, extensiones 184 y 158. Y las redes sociales que maneja el Instituto Morelense de Radio y Televisión son Facebook, Voces, el Twitter es arroba voz-es y el correo electrónico de este programa es voz-es arroba hotmail.com. Yo soy Tere Domínguez. Les recuerdo que estamos platicando con la licenciada Fabiola García Betanzos, quien es la responsable de la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia de la Fiscalía General del Estado aquí en Cuernavaca. Fabi, y este, siendo una área de reciente creación, no existía en la Fiscalía esta área, ¿sí? ¿Cómo ves tú, con este tiempo que tienes ya participando como la responsable de la unidad, cómo ves los avances, cómo ves esa aceptación, cómo ves que las mujeres hoy se acercan a la autoridad más fácilmente? Sí, antes que nada pues ha sido un reto, todo un reto para la Fiscalía conglomerar varias Fiscalías que estaban dispersas, ¿no? Ahora tendemos desde la trata de personas hasta los feminicidios y los homicidios de mujeres y esto ha implicado obviamente pues esa situación de, primero, darles a las mujeres esa confianza de poder venir y denunciar, pero también de repente como que no es muy creíble que exista un área que se dedique a esto sin que se revictimize a las mujeres, que creo que es yo el temor más importante que tienen todas esas mujeres que no se atreven a denunciar, ¿no? Hemos visto avances muy importantes en la situación de que, bueno, las mujeres se acercan más a denunciar, de situaciones que han traído por años arrastrando, ¿no? Nos hemos encontrado casos de mujeres que vienen diciendo que han vivido violencia por más de 10, 20 años con sus parejas y que no es hasta que vieron un spot en televisión de que lo que estaban viviendo era violencia que se atreven a denunciar. Eso es algo que tenemos pues muy claro e inmediatamente se inician medidas de protección a ellas y hoy sí te puedo decir, Tere, que de todas las medidas de protección que se han fijado en la fiscalía, ninguna mujer ha sido víctima de un feminicidio o de un homicidio doloso, ¿no? Esto nos llena de mucha satisfacción porque si bien nuestra área no es la prevención, de alguna manera estamos con focos rojos cuando viene una mujer violentada en la que decimos, bueno, si no paramos esto, vamos a evitar o está en nuestras manos evitar un feminicidio, ¿no? Que sería lo peor del caso. Entonces creo que sí se han visto avances importantes en ese sentido. Claro, es muy importante esto que menciona la licenciada Fabiola. Sí, y hoy tenemos un gran número de denuncias y déjenme nada más comentarles que en el Centro de Justicia para Mujeres, que está aquí en la ciudad de Cuernavaca, en la calle de Morelos Sur, número 70, Colonia Chipitlán, desde que inició este centro de justicia que fue en el mes de diciembre hasta el mes de junio, habíamos recibido más de 45 mil 500 llamadas telefónicas, ¿sí? No es que hayan aumentado los niveles de violencia que se vive en el Estado. No. Es que las mujeres a través de esta campaña publicitaria que tiene el gobierno del Estado de forma permanente, están confiando en la autoridad. Claro. Sí, ya se permiten acercarse, ya exploran el terreno que van a pisar, ¿sí? Ya vencen procesos de miedo interior que no les permitía ni hablar de los problemas, ¿sí? Imagínense 45 mil 500 llamadas al Centro de Justicia en sus líneas de atención, que son la del Instituto de las Mujeres, les voy a recordar los números telefónicos, 018009111515, la del Centro de Justicia, 018009116537 y el 066, que también tiene una aplicación especial para las mujeres que viven violencia. Y en estos temas, sí, Fabi, ¿cómo han venido ustedes implementando las acciones para atender a estas mujeres? Porque tú mencionaste algo, ¿sí? Ninguna de las que ha llegado hasta hoy se ha convertido en una cifra más de feminicidio, ¿sí? ¿Qué proceso han seguido ustedes con cada una de estas víctimas para poder ir a través de terapia psicológica y acompañamiento y resolviendo los problemas? Por supuesto, lo primero que vemos es que tengan una asesoría jurídica, estas mujeres que ya se atrevieron a denunciar, ¿no? Porque creo que es importante que tengan un abogado, que incluso puede ser de la propia fiscalía o adscrito a la propia fiscalía, que no les cuesta ninguna situación económica, para que las oriente sobre el proceso legal que se va a iniciar. Pero también, no nada más es el proceso legal, es el proceso de recibir una terapia psicológica para que ellas entiendan que lo que están viviendo no es normal. A veces pensamos que la violencia se va a traducir únicamente en golpes, y la verdad es que no. Hay muchísimos tipos de violencia que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo como mujeres y que cuando nos explican esta parte decimos, ah, sí, yo estoy viviendo eso, ¿no? El marido me está revisando el celular, me está racionando cuánto me da para el gasto, ¿no? Este, está diciéndome cómo me vista, a quien le hable, eso es violencia al final de cuentas. Entonces, esta parte de la psicología con las mujeres es muy importante. Atendemos mucho esta parte porque creo que si la mujer no se empodera de manera adecuada, difícilmente podrá salir de este proceso de violencia. Algo bien importante también es la atención médica, ¿no? La atención médica porque, como repito, no necesariamente tienen que haber golpes. A veces se traduce en otras situaciones donde la violencia física puede no dejar huella en el cuerpo y sin embargo sí se está ejerciendo. Entonces, creo que esto es importante y que lo atendemos de manera integral. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra segunda pausa. Les recuerdo que estamos en su programa Voces Mujeres y que nuestro tema es alerta de violencia de género. Es una acción que tenemos que entender todas y todos porque si necesitamos a los funcionarios y a las funcionarias, también necesitamos que la sociedad participe en este proceso de erradicación de la violencia. Volvemos en unos instantes. Ya regresamos a este su programa Voces Mujeres. Yo soy Tere Domínguez y me da mucho gusto estar platicando de este tema que se ha venido presentando en este programa Voces Mujeres durante todo este año como una estrategia que coadyuva en la campaña de Cero Tolerancia a que nos convoca el gobernador Graco Ramírez. Y hoy está platicando con nosotras, con nosotros en el programa la licenciada Fabiola García Betanzos, quien está a cargo de la unidad especializada de atención a delitos en contra de las mujeres, delitos de violencia y otros delitos que ya nos platicó en sus participaciones anteriores. Fabi, de todas estas acciones que ustedes realizan, una de las tareas que ha sido un gran pendiente por el Estado mexicano y que ha sido muy difícil concretar, pero que hoy es una parte fundamental de cualquier organización o entidad pública, como es la evaluación, ¿cómo van siguiendo ustedes ese proceso de evaluación o de calificación o autocalificación que debemos seguir todos los funcionarios públicos para medir el impacto de nuestra función? Fíjate, Tere, como bien sabes, pues la alerta de género está susceptible de una revisión del cumplimiento de los objetivos que tenemos cada una de las instancias involucradas en este tema. De manera trimestral se hace una evaluación de los avances que tenemos en este rubro, que es presentado a un grupo de trabajo en el que tenemos reuniones bastante arduas, ¿no?, en las que tú también has estado y que finalmente ahí medimos qué avances hemos tenido y sobre todo podemos ver en qué estamos fallando, ¿no?, que yo creo que lo más importante es reconocer que tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero también ver que se está trabajando, ¿no?, precisamente por esa cero tolerancia que tenemos la instrucción de todos los funcionarios que pertenecemos al gobierno del Estado en relación con la violencia a la mujer. Esto, pues obviamente, es algo en permanente evaluación y por supuesto no nada más lo hacemos en estas reuniones del grupo de trabajo, sino también al interior. Al interior también, por supuesto, hay una evaluación mensual de qué es lo que estamos haciendo y cuánto estamos avanzando en relación a las carpetas de investigación iniciadas, judicializadas, cuantas sentencias tenemos, ¿no?, mensualmente en los diferentes delitos que conocemos, que son bastantes delitos. Entonces creo que esta es una parte bien importante que nos permite ver finalmente en materia de procuración de justicia en qué momento estamos y cómo estamos y sobre todo cómo lo estamos haciendo, ¿no?, que nos ha ayudado a replantear incluso estrategias para poder tener mejores resultados. Claro, es importantísimo este proceso de autoevaluación constante para ir controlando y ir mejorando todos los días. Finalmente, somos entidades que atendemos a ciudadanos en procesos difíciles y es muy importante que nosotros mismos vayamos mejorando todos los días esos procesos de atención. Y, Fabi, ¿de qué forma consideras que las mujeres en situaciones de riesgo o de vulnerabilidad, sí?, o la población en general puede integrarse a estos trabajos de la alerta de violencia de género? Porque también otro de los grandes retos para este gobierno es hacerle ver a la sociedad la necesidad de su participación para erradicar o eliminar la violencia del comportamiento social. Por supuesto, esta situación de la violencia no es algo nuevo, ¿no? Es una situación que ha venido a dejarnos ver hoy cómo estamos, porque culturalmente tenemos ya una situación de violencia arraigada, no nada más en el Estado, sino yo creo que me atrevería a decir en toda Latinoamérica, que tenemos como esta similitud cultural, y que viene a decirnos que hoy en día la mujer ha abierto los ojos gracias a esa evolución que hemos tenido también como sociedad y que también han contribuido no nada más mujeres, sino hombres también, con esta perspectiva de género. Y que creo que la parte importante que la sociedad debe de tener en cuenta es, sobre todo, que no se debe permitir la violencia tanto en mujeres, niñas, ancianos, que son los grupos vulnerables, y sobre todo que deben de denunciar. Claro. Que no, la cultura de la denuncia es sumamente importante. Nosotros no podemos actuar si no hay una denuncia de por medio, ¿no? De repente hemos visto casos de feminicidios en los que, si bien no hay denuncias previas, sí vemos que tenían historias de violencia pues bastante importantes y que finalmente culminan en la muerte de una mujer que al final pues no debió haber pasado, ¿no? Si ella hubiera denunciado, esto no hubiera pasado. Hubiéramos dictado una medida de protección o alguna otra circunstancia, pero desafortunadamente nos quedamos callados como sociedad, incluso la propia familia muchas veces ve que se están dando estos procesos de violencia y se quedan callados. Entonces creo que parte importante es que la sociedad alce la voz y que diga basta la violencia, ¿no? Sí, claro. Es parte de una obligación que tenemos como ciudadanos, es parte de un sistema democrático para tener un impacto mayor de la función pública, pero también es parte de una evaluación que tiene que estar midiendo la sociedad, ¿sí? Esta estrategia de alerta de violencia de género nos está permitiendo identificarnos como actores que pueden resolver problemas y en esa identificación pues está la sociedad, evidentemente. Por supuesto. Por supuesto. Sin la sociedad, pues obviamente no podemos hacer nada. La participación de la sociedad es fundamental en estos procesos. Como tú dijiste al principio, la alerta de género es un mecanismo para poder proteger al grupo que se considera vulnerable, en este caso las mujeres, y que creo que finalmente hemos ido avanzando, hemos tenido grandes avances a partir de que hace casi ya un año se ha emitido esta alerta de género y que hoy vemos procesos muy palpables que antes no existían, Tere, y eso, bueno, pues tú también lo has vivido desde el Instituto de la Mujer, ¿no? Claro. Sí, es muy importante esto que estamos terminando de comentar, la licenciada Fabiola y su servidora. Con ustedes, sociedad civil, ciudadanos, hombres y mujeres, es necesaria su participación. Porque sin la actividad comprometida de parte de la ciudadanía es muy complejo. Que todos los esfuerzos que hacemos tengan un impacto positivo. Pues, Fabi, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho la respuesta positiva que tuviste a esta convocatoria. Te apoyamos en tu trabajo. Lo que puedas tú solicitar del Instituto de las Mujeres, estamos para coadyuvar en una misma estrategia y para resolver los problemas de la sociedad. Necesitan no solo a dos funcionarios, sino a todos los habitantes de este estado. Muchas gracias, Fabi. Nos despedimos y hasta la próxima en su programa Voz es Mujeres. Yo soy Tere Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!